Abre su nejo y abre su nejo Abre su nejo No lo sientes, buenís Un poco chavo, boludo, está en la boca Llegaré la cara de tal, pudo Hay que chare algo, ya Hay que chare algo, ya No puedo armi tanto Hay que echarle algo a la boca Jajaja What the ?